Pueblo mío Ya mis amigos se fueron casi todos Y nosotros partirán después que yo Lo siento porque amaba tu agradable compañía Paz es mi vida y tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si se mucho no se la da, la mañana se verá ¿Qué será? ¿Será lo que será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si en la noche una guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Amor mío, me llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor, yo te prometo Como y cuando no lo sé ¿Cómo y cuándo no lo sé? ¿Cómo y cuándo no lo sé? Más sé, tan solo que regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si se mucho no lo sé nada Ya mañana se verá ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y en la noche en mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará 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 Gracias.